Tú sabes bien, sabes cómo hacer para complacerme Tú sabes bien, tú eres mi lírica y mi suerte Perdóname, es que yo no te creía Cuando decías tú que me querías Es que el tiempo que pasé con otra mujer Todo fue mentira Te tengo presente de nuevo en mi cama Haciendo amaldad de hasta la mañana Mi mano tocando hasta abajo de tu espalda Baby, te beso tú cada vez mal Es que el demonio que yo llevo